megaman que podemos decir de él que no se haya dicho ya en el canal y en definitiva es un icono que nos ha marcado a todos en algún punto de nuestra vida y hasta parece no reformulo es un lenguaje universal es como el amor es algo que todos en menor o en mayor medida hemos podido experimentar quién te dice a ti cómo debes hacer las cosas pues bueno ese es el sentido de la vida que nosotros somos quienes debemos decidir cómo mejorarla o empeorarla así como cuando dices sabes que a la chingada hoy voy a pasar el juego de megaman en el orden que a mí se me hincha en las por eso este canal es fanático de lo sensual y obviamente es incluir los fan games de este bombardeo azul ya los old school saben a qué me refiero pero para quienes no primero que nada bienvenidos y bienvenidas este canal se dedica a hacer entrevistas análisis resúmenes informativos con las últimas updates de algunos fans en fin entre otras cosas más si te interesa este contenido solo es cuestión de que te pases a ver mi respectivo canal y bueno entrando en materia hoy les traigo una entrevista exclusiva a coni creador del fan game en desarrollo megaman x paradox war entrevista realizada en colaboración con el usuario lácteo bueno empecemos que lo motivo a crear el fan game megaman x paradox war megaman x y su franquicia fueron mis favoritos de la infancia de todos los tiempos y deseo llevar la alegría similar que tenía cuando me sentía de niño a otras personas pero en la era moderna empecé a formar las ideas del juego que se tituló megaman x last stand y por lo tanto a lo largo de los años nació paradox war que desea plasmar en dicho fan game quiero recrear la alegría y las descargas de adrenalina cuando juegas al clásico maverick hunter que atravesando los escenarios mientras salvas al mundo es un sentimiento nostálgico que quiero capturar de nuevo con este juego como se llama el motor gráfico que están utilizando para crear el megaman x paradox war la mayoría de los componentes visuales se crearon con gas sprite y unity como motor principal que tan difícil ha sido trabajar y perfeccionar el lenguaje de programación utilizado para esta entrega fue una experiencia emocionante crear el juego desde cero con unity pero todavía estamos perfeccionando nuestra habilidad para ofrecer una experiencia completa y refinada lo que significa que habrá mucho que ajustar y corregir errores en el camino podría comentarnos cómo fue que usted adquirió la capacidad de realizar lo que aporta en dicho fan game y estaba ansioso por trabajar en un proyecto completo por un tiempo y quería desafiarme a mí mismo para hacer algo más grande honestamente nunca pensé que habría llegado tan lejos pero con la ayuda de muchas personas talentosas en el camino el progreso del juego se perfila sin problemas ya trabajado anteriormente en otros proyectos o este es el primero este es el primer proyecto en el que he trabajado megaman x paradox war será lanzado como archivo descargable o será subido a un servidor en la web y el juego será un archivo descargable creado a partir de unity engine con una actualización tentativa de nuestra parte contará en el futuro con alguna versión para dispositivos móviles difícil de decir pero creo que la posibilidad es bastante baja se conocen ya algunos de los requisitos mínimos para poder jugar a este fan game este es un problema técnico en el que hemos estado trabajando durante un tiempo pero puede estar seguro de que el juego se puede jugar en la mayoría de las computadoras de bajo presupuesto se tiene planeado lanzar alguna demo de este juego y de ser así existe alguna fecha la tentativa la demostración sólo será probada y revisada por el personal no se publicará en un futuro cercano si se lanzará una demo que planea agregar usted en dicha demo mantendremos este tema en secreto ya que sólo el personal puede acceder a la demostración existe alguna fecha tentativa para el lanzamiento de este juego no tengo una respuesta a ello en este juego habrá algunos guiños y referencias a la saga clásica de megaman quizá doctor light sea la única referencia a esa época de quien fue la idea de que en el megaman x paradox war contáramos con un total de 16 mavericks diferentes siendo 8 a los que x y 0 podrán enfrentarse en su respectiva historia mientras que los otros 8 son pertenecientes a la historia de juno esto fue hecho como una forma de extender el tiempo de duración del juego o está relacionado de algún modo con el argumento principal de la trama del mismo mi intención era que juno como un personaje con un estilo de juego nuevo y fresco tuviera su propia lista de jefes lo que representa un desafío más adecuado a él en comparación con x y 0 sin embargo la duración del tiempo del juego seguirá siendo la misma para todos los personajes los nuevos rivales held y grey que veremos en esta entrega que aparecerán de vez en cuando en algunos de los escenarios de las mavericks principales siendo jefes a los que podremos enfrentarnos en estos escenarios y si tomamos los caminos alternativos y algo así como ocurría con los ex-hunters de megaman x2 o como la nightmare quality de megaman x3 son los principales antagonistas de la historia lo que los convierte en los rivales obligatorios del maverick hunter desempeñan un papel importante en la historia principal y no ofrecen ningún camino alternativo en la progresión de la historia que tan difícil fue crear los sprites diseñar y escribir la historia de los ocho mavericks a los que x y 0 se enfrentarán en su respectiva historia es decir burning kitsune glazed frost killing electromagnetic bunny por mencionar algunos todavía está en etapa de desarrollo por lo que no se puede revelar nada más sobre ellos por otro lado crearlos fue una tarea desafiante que nos enorgullece lograr a tomar en consideración este juego contará con algunas referencias a otros fan games como lo son el megaman x corrupted o el megaman 0 resurrection inspiración sí referencias no y al igual que es en el megaman x paradox war y uno contará con sus propias armaduras o por lo menos con alguna forma especial no podemos confirmar esa posibilidad aún que han considerado en implementar en el megaman x paradox war algunas armas personales o equipamiento adicional que cero podría conseguir en la base hunter algo así como lo que ocurría en megaman x 8 con armas como el b fan o el t breaker o en la saga cero con armas como el record rod o el shield boomerang quizás no por ahora cero en paradox wars ya ha tenido suficiente profundidad en su juego y agregar más armas hará que su esquema de controles sea confuso por lo que decidimos que sólo se apegará a sus arsenales originales en esta entrega al igual que como ocurría en el megaman maverick hunter x navi la navegadora de pelo rosa volverá a cumplir el mismo rol que poseían el juego anterior siendo la navegadora personal de ex apoyándolo dándole consejos y una descripción de sus misiones desde la base hunter navi en paradox wars mantiene los mismos rasgos de carácter y funciones de los juegos anteriores sin embargo la aparición de un elenco de apoyo adicional proporcionará una interacción más dinámica para el jugador por lo que los roles de navi se ajustará ligeramente el ex que controlamos en esta entrega posee algunos recuerdos del periodo en el que el doctor light se encontraba trabajando en él o incluso tiene alguna vaga visión sobre su antecesor el megaman original si y no lo que pasa con ex es que quedan algunos recuerdos fragmentados de su creador pero no conserva ningún recuerdo del predecesor megaman en el megaman ex paradox war se nos mostrará a un ex el cual sigue luchando por cumplir sus ideales de crear un mejor mañana en donde humanos y reploids puedan sonreír juntos aunque en el fondo él mismo siga sufriendo por esta guerra el viaje de ex a la altura del legado del doctor light está lejos de terminar no revelaremos ningún algo importante para su personaje pero tengan la seguridad de saber que será desafiado por una fuerza mayor que dará forma al gran héroe en el que se convertirá más adelante podría hablarnos un poco acerca de los mavericks de turno de este fan game como cuáles fueron las inspiraciones que siguieron para diseñarlos algunos de ellos inspiraron en la mitología asiática como blize y kitsune o frost killing otros son así inspiración aleatoria obtenida de varias fuentes de donde surgió la idea de crear e implementar al nuevo maverick hunter llamado juno como un nuevo personaje juno era un personaje original que se ocurrió al pensar en un nuevo personaje en el mundo de megaman ex desde que axel en megaman x7 era un personaje mal implementado en el canon principal de la historia de megaman ex he querido darle a ex y 0 un compañero más desarrollado que amplíe los arcos de su personaje cuál fue la inspiración para el diseño y los colores del personaje y uno el diseño de juno se inspiró inicialmente en el infame personaje green biker dude que apareció al comienzo de x2 sin embargo juno es un poco más audaz y testarudo con su postura de boxeo y sus rasgos delgados y altos que lo diferencian de ex y los diseños icónicos de cero y hay alguna información que nos pueda brindar sobre el personaje y uno adicional a la que ya está en la wiki del fan game algo como que tan importante será el papel de este personaje en dicha historia y uno es el personaje principal de su historia no se revelará más información más allá de este punto en el megaman ex paradox world aparecerán o se le hará mención a algunos de los personajes importantes como el doctor kane o el consejo de humanos de este periodo 21 xx el doctor kane y el consejo jugarán un papel importante en la historia pero él como lo harán seguirá siendo un secreto existe la posibilidad de que en esta entrega se pueda ver de regreso a bail como el legendario rival de ex con un nuevo diseño un cuerpo hecho con una tecnología más avanzada y con una determinación por derrotar y aniquilar a ex con el fin de probar que es superior quizás como cameo se podría decir que para crear el estilo artístico de megaman ex paradox war usted y su equipo de desarrollo tomaron como base los estilos de sprites de la trilogía de snes o sea de las primeras tres entregas y la trilogía de la playstation que es del x4 al x6 tomando ambos estilos y combinándolos para crear un estilo de sprites y pixel art nunca antes visto estábamos buscando crear algo nuevo y fresco manteniendo los estilos clásicos e icónicos y así que decidimos combinar los dos estilos artísticos mencionados para crear el medio perfecto para nuestra visión del juego hemos podido ver los diseños oficiales de las armaduras con las cuales podemos contar en este juego como lo son standard light armor nova armor ultimate armor legend armor galactic armor void armor y shin armor en la wiki se menciona que las armaduras nuevas fueron hechas por un científico misterioso y tomando en cuenta que este fan game se sitúa luego de megaman maverick hunter x ese científico misterioso es algún personaje completamente nuevo del que nunca hayamos conocido en la saga clásica o en la entrega de megaman maverick hunter x o por el contrario es un personaje del que ya se han visto indicios en una o ambas sagas esta información es altamente clasificada pero podemos asegurarnos de que no es algo sobre lo que la gente haya estado conspirando cuál fue la inspiración para el diseño y los colores de la legend armor con legend armor queremos darle a ex una nueva apariencia que se asemeje a su contraparte del x2 legend armor sigue siendo elegante y ágil al mismo tiempo que ofrece mucha movilidad vertical cuál fue la inspiración para el diseño y los colores de la galactic armor la armadura galáctica se creó usando el concepto de espacio y galaxia lo que le da a ex una ventaja de combate con mucha cobertura a distancia y poderosas habilidades más allá de sus límites cuál fue la inspiración para el diseño y los colores de la void armor la void armor se creó utilizando el concepto de black holes centrándose en controlar el campo de batalla y otorgando a ex una inmensa potencia de fuego cuál fue la inspiración para el diseño y los colores de la shin armor la shin armor se inspiró en los diseños modernos de bundan que se describiría como su poder de armadura de combate definitivo más completo ayudando a ex en su cruzada de eliminar a los mavericks y proteger a las personas en cuanto al diseño de las cuatro mencionadas con anterioridad cuál es su armadura favorita honestamente no quiero declarar cuál es mi favorito al revisar cualquiera de ellos sin embargo shin armor fue mi trabajo más dedicado hasta ahora lo que lo convierte en la armadura más refinada que me enorgullece haber creado podemos preguntar sobre el creador de la dark matter armor que cero tendrá en esta entrega fue creada por el mismo científico misterioso que hizo las armaduras de ex o se trata acaso de un último regalo de wiley que dejó para su hijo esta información aún no puede ser revelada el jugador necesita experimentar a través del juego para descubrirse a sí mismo la forma de utilizar a juno en el megaman x paradox war será similar a la jugabilidad y técnicas que posee axel o será algo completamente nuevo que podremos ver yo no es un personaje completamente nuevo con un estilo de juego fácil de entender pero difícil de dominar que recompensa a los jugadores por elegir la acción adecuada en el momento adecuado similar al género de los juegos de lucha no hay similitud en su estilo de juego en comparación con axel ya que operan de formas distintas este juego contará con traducción al español o al portugués si tenemos un elenco dedicado de miembros que están dispuestos a hacer esas tareas este juego contará con actuación de voz para los diálogos del juego es tentador hacerlo pero esto no es lo que habíamos planeado tal vez en el futuro encontremos una manera de hacerlo cuál diría usted que es la filosofía o el mensaje que el juego quiere transmitir al jugador la lección y el mensaje que queríamos transmitir en realidad varía según la propia experiencia de cada jugador no los mencionaremos específicamente a menos que se quiera explotar la mayoría de ellos y apegado a la pregunta anterior de forma general y sin querer andar en spoilers cuál es la razón por la cual el fan game se llama paradox war cuál es la filosofía que maneja la palabra paradox para esta entrega el juego se llama para los wars porque es una guerra paradójica entre ideales que chocan y decisiones que dejarán un profundo impacto en el mundo mismo más revelaciones requerirían spoilers lo cual no podemos hacer en este momento mi nombre es conny y soy el creador del fan game megaman x paradox war muchas gracias